¿Está con nosotros? ¡Sí! ¿Quién es? ¡El municipal! El señor alcalde municipal, don Matoqueo Cacá, que está visitando, nos dimos cuenta a la escuela de Nubes, pero aprovechamos para que se dirige hasta ustedes y ustedes nos saluden para esta mañana. Muchas gracias, señor. Niños, buenos días. ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy contento. Hoy nos vine a encontrar a ustedes en fiesta. ¿Qué estamos celebrando en este mes? La independencia. Exactamente, bueno. Yo aprovecho para pasar saludándoles, pero veo de que hoy tienen ustedes concurso de poema y después concurso de canto también. ¡Baito! ¡Baito! ¡Ah, bueno! Este, me hubiera gustado quedarme un ratito, pero con los compromisos. Solo para que ustedes, niños, puedan entender la agenda, mi programa durante este día, hoy decidimos estar a las 8 de la mañana acá. Ahorita paso a Chuchucá alto para entregarnos los instrumentos. Luego paso a las Mercedes para entregarnos los instrumentos. Y luego me voy para la MUNI para ir a atender a los vecinos. En la MUNI llegan autoridades, alcaldes, auxiliares, llegan con CODES, llegan a los vecinos a presentar sus necesidades. Y así, entonces tengo que estar hoy en la municipalidad. A las 3 de la tarde tengo reunión con el consejo. Total que este día está así bastante lleno, pero gracias a Dios que tengo la salud y con esto pues estoy tratando de servirle a todo nuestro pueblo. Acá me decían de que hay una solicitud.